Mi nombre es Carlos Fuentes, que mi vida ha transcurrido en Reconquista principalmente. Yo empecé la cuestión de la dedicación al arte desde muy pequeño. A los seis años empecé a ir a la escuela de dibujo, como se llamaba entonces, que funcionaba en la municipalidad. Y bueno, desde ahí en más siempre he pintado. Hice una muestra en el Museo Julio Pagano, donde hice una retrospectiva, y ahí sí había obras de todos los periodos, de todas las épocas, que abarcan mi larga vida. Mi pasión es la única cosa que me absorbió permanentemente, y sobre todo me atrajo la naturaleza. Dándole otra mirada, otra mirada y otra, ya van a ver a través de las imágenes, todo tiene un origen o vegetal, en general es la mayor parte. Y después siempre empiezo con un pequeño boceto o diseño, que lo voy perfeccionando, y en general a partir de eso termino ampliando, o sea, de una pequeña semilla puedo hacer una macro figura que contiene la esencia, pero tiene otra mirada, ¿no es cierto? Hubo épocas que viví muy cerca del mar, entonces los elementos que encontraba, eran como conchillas, como corales, como cosas, se reflejan en los cuadros de ese periodo, por ejemplo. Cuando encuentro un tema que me gusta, pueden pasar dos o tres años que pinto casi lo mismo, o mejor dicho, el tema se va transformando y cada vez surgen más elementos que son reveladores para poder visualizar lo que quiero expresar. Bueno, si me refiero a la situación actual, vivo preocupado, aparte estoy en esa franja de riesgo, ¿no es cierto? Entonces me he cuidado muchísimo, casi no he salido, y pensé que me iba a dar mucho tiempo para pintar, pero evidentemente el clímax de preocupación y de angustia general y de noticias que uno recibe, no son muy inspiradores. Entonces hice algunos pequeños bocetos, pero no he llegado a animarme a ponerles color. Es solamente insistir en que debemos seguir cuidándonos y tomar todos los recaudos para que ojalá esto no se expanda y no tengamos más preocupaciones.